y recibe un premio como primer actor y director de cine y teatro y también manejo de actuación bueno, quiero darles las gracias, que bueno que vinieron se ve que no tenían nada que hacer hoy, domingo gracias, gracias por este reconocimiento gracias a los premios de todo el mundo no todos los tiempos se puede andar con Gainer en el elevador